Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy quiero mostraros cómo podéis ganar dinero con el marketing de afiliados y Pinterest. Este va a ser un vídeo muy estratégico, así que poner mucha atención, coger papel y lápiz, porque va a ser un vídeo bastante bueno que muy poquita gente está haciendo y es una forma de monetizar, muy sencilla, con el marketing de afiliados y Pinterest. Para esto voy a usar una plataforma de marketing de afiliados que tú seguramente conoces, que se llama Fiverr, y la fuente de tráfico obviamente va a ser Pinterest. No necesitas una página web, no necesitas otras redes sociales. Atento, un vídeo muy rápido, te lo voy a contar de principio a fin, pero antes, pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta, porque créeme que este vídeo te va a gustar, y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos, porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, lo primero que vamos a hacer es ir a Fiverr. Si tú buscas en Google Fiverr afiliados, aquí te aparece, conviértete en un afiliado de Fiverr. Fíjate que la comisión es de entre el 25% y el 100% del primer pedido, y luego participación de ingresos del 10% en bla, 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 bla. Tú lo que tienes que hacer es darte de alta. No te preocupes, abajo te voy a dejar los enlaces para que tú no pierdas tiempo buscándolos. Le vas a dar clic a afiliados Fiverr, cualquiera de los que te aparecen aquí está bien. Voy a darle yo al primero, y ahí dice únete ahora. Te puedes dar de alta con Google, que es lo más fácil y más sencillo. Y luego hay otra forma, le damos a dar a únete ahora, y te tienes que registrar con todo eso. Importante, país e idioma. Esto lo tienes que poner, fíjate que te los pone como obligatorios, y en la fuente principal de tráfico tú le pones que sí, y le pones Pinterest, y se acabó. Bueno, yo como ya estoy dada de alta, voy a entrar a mi cuenta. Es esta, cuando tú entras, este es el dashboard de afiliados, y aquí en esta parte donde dice Marketing Tools, tú ya tienes todas las herramientas de marketing. Vienen todas, vienen las privadas, las de default, la rotación, y el Add Widget. Voy a entrar a Fiverr como Marketplace. Este es el Marketplace de Fiverr, y hay un montón de freelance que hacen muchísimas cosas. Bueno, ya tenemos esta primera parte. Ya somos afiliados, y ahora me voy a ir a Pinterest. Esto es Pinterest. Darse de alta es muy sencillo. Tú te tienes que dar de alta y crear tu cuenta, sin más. Yo como ya estoy dada de alta, ves, aquí está mi perfil. Voy a ir a mi perfil. Es el de mi asistente, que ya sabéis que la pobre le tengo destrozadas todas sus redes sociales. Bueno, ahí está. Y con esto, lo que voy a hacer es irme a Pinterest Trends. Aquí vas a buscar Pinterest Trends, y vas a ir a la primera, que se llama Trends. Y en Pinterest Trends vamos a ver lo que se está moviendo. Voy a ponerla para Estados Unidos, para vender en ese Marketplace, que es mucho mejor. Y aquí dice que las principales son uñas, 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 fashion, color. Hay una serie de cosas. Celebrities, ideas de tattoos. Yo me voy hacia abajo. ¿Ves? Aquí están los Trendings. Pero no es solamente eso. Voy a ir hacia abajo, a donde dice Intereses. Y en Intereses voy a buscar, fíjate que hay un montón. Moda, belleza, comida, decoración, diseño, educación, bla, 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 bla. Yo me voy a ir a Diseño. Vamos a dar clic en Diseño. Y mira lo que me pone. Living Room Layouts. Springtends. Garage Shop. Rentry Templates. Me pide templates. Creative Boots. Asteria. No sé qué es Asteria. Insta Story Templates. Designer Slides. Small Office Interior Design. 70's Interior Design. Una serie de cosas. Voy a elegir la más sencillita, que es, por ejemplo, Insta Stories. Mira la tendencia. Súper buena. Cambio semana del 3%. Mensual 100%. Anual 200%. Voy a dar clic aquí. Y cuando doy clic ahí, me aparecen a lo largo del tiempo. Eso es largo del tiempo. Me voy a poner 3 meses. Así lo vemos a 3 meses. Mira, está genial. Y lo que voy a hacer es irme a Fiverr y buscar este Trending, que es Insta Story Template. Me voy aquí y le voy a poner Insta Story Template. Y yo voy a buscar un servicio. Por ejemplo, este de Content Creator Graphics. Este está muy bien. Y voy a ver si hay alguno más. Y si no, me quedaré con este que está. Este es Insta Story Video Templates. Este está muy bien, desde 20. Voy a dar clic a este. Y atentos con lo que voy a hacer. Voy a coger mi enlace de afiliado. ¿Cómo lo hago? Me voy arriba. Voy a subir un poco esto. ¿Veis? Aquí esto lo copio. Control-C. Y me voy a mi cuenta. A mi dashboard de afiliado. Que es este. Y aquí donde dice Default and Deep Links, en esta parte. Yo le voy a poner un NPURL. Control-C. Le doy aquí. Y me pone. ¿Veis? Ya está bien enlace completo. Me voy a ir a Pinterest. Además de esta forma que te estoy enseñando para generar ingresos, quiero presentarte mi nueva guía para generar ingresos pasivos sin mostrar tu rostro. No hace falta revelar nuestra cara para generar ingresos. En esta guía te voy a mostrar cómo puedes generar ingresos sin mostrar tu rostro. Te voy a dejar el enlace aquí abajo para que la puedas descargar completamente gratis. Y conozcas más formas de generar ingresos pasivos sin mostrar tu rostro. Descubre cómo puedes generar ingresos pasivos sin mostrar tu rostro. Y continuamos con el vídeo. Y aquí voy a darle a crear un nuevo pin. Me voy a dar a donde dice crear pin. Le voy a dar a crear. Y aquí me voy a ir nuevamente a Fiverr. Y voy a elegir una de las imágenes que tenga él por aquí. Esta por ejemplo de yoga se ve bien. Y esta imagen. ¿Veis? Le voy a dar con el botón derecho guardar imagen. ¿Cómo la voy a guardar? Me voy aquí a Pinterest y la subo. Le voy a dar clic a coger el archivo. ¿Veis? Ya está ahí. El título. ¿Qué título? Pues ya lo tengo todo aquí. Así que voy a ponerle. Profesión en Instagram video a Reels. Control C. Me voy a Pinterest. Lo pego. La descripción se la voy a copiar también a él directamente. Y dice que te voy a crear bla 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 bla. Y le voy a dar aquí. Control C. Lo pego. Se trata de ir rapidito. ¿Veis? Voy a quitar estos espacios que tiene ahí. Listo. El enlace. El enlace es el que me dan aquí. Voy a poner aquí. Lo copio. Me voy. Lo pego. El tablero. Yo tengo estos tableros. Si quiero un tablero nuevo lo puedo crear. En este caso voy a crear tablero. Y le voy a poner Reels Templates. Aunque no sea de Reels. Y le voy a crear. Y ahí me lo va a guardar. Y luego, esto es lo más importante. Las etiquetas. ¿Qué etiquetas? Pues también ya las tengo. Me voy aquí. A esta misma plantilla. Y abajo. Tienen las etiquetas. Hasta abajo. Hasta abajo. Aquí están las Related Tags. Instagram Stories. Instagram Templates. Reels. Video. Story Ads. Voy a copiarlas todas. Control C. Me voy a Pinterest. Y aquí las pego. Instagram Stories. Instagram Templates. Voy a ponerle comas para separarla. Y desde luego voy a poner las de Pinterest. Que para eso dicen los Trendings. ¿Veis? Me voy aquí abajo. Evidentemente la primera es Insta Story Templates. La voy a poner aquí. Insta Story Templates. Y luego las que me sugiere Pinterest. Que son todas estas. Las voy a copiar. Control C. Y las voy a pegar. Control V. Las voy a ir separando. Recordar que Pinterest es un buscador. Pero con imágenes. Y las ponéis. Aquí donde dice más opciones. No hacéis nada. Y ya le damos a publicar. Clic en publicar. Y ya la tenemos. Una vez que tenemos nuestro pin. Nos vamos al inicio nuevamente. Y ya estamos preparados para recibir tráfico. Como es un Trending. Lo más seguro es que empecemos a recibir tráfico pronto. Atentos. Con un solo pin. No vamos a hacer nada. Tenemos que subir muchos pins. Si tenemos este que hemos hecho ahora. Pues vamos a subir muchos. Con cada una de estas palabras clave. Y mientras más subamos. Más posibilidades tenemos. De tener buen tráfico. Y de llevar ese tráfico. A nuestra oferta de Fiverr. Y aquí. Ganar el dinero que nos están pagando. Desde Fiverr Affiliate. Esta técnica. No la está usando mucha gente. Así que aprovechadla ahora. Mientras está vigente. Y es relativamente nueva. Porque está dando muy muy buenos resultados. Y lo vamos a dejar hasta aquí. Marketer. No te olvides que aquí abajo. Te voy a dejar los enlaces. A todo lo que hemos visto ahora. Espero que te haya gustado mucho. Este vídeo. De cómo puedes ganar dinero. Con el marketing de afiliados. Específicamente con Fiverr en Pinterest. Y que empieces a trabajar. Muy pero que muy prontito. Para ver resultados. Igual de pronto. Marketer. Me despido. Lo dejamos hasta aquí. Te envío un abrazo muy muy grande. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer. Dinero juntos. Vamos. 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 Vamos.